¿Qué ciudadanía y responsabilidad social a la altura de los tiempos? ¿Dónde estamos en esto de la ciudadanía? Que ahorita lo estamos viendo como la puerta de salida, lo que nos urge. Una ciudadanía responsable, los partidos están en la lona. Yo tengo la impresión de que en las elecciones intermedias, aunque va a bajar un poco la participación de Morena, va a arrasar en las elecciones. Es decir, yo lo que me parece, y a partir de los análisis, es que la crisis interna de los partidos viene de larga data, de renunciar a sus propios principios y plataformas, en fin, y que ahorita de lo que está es de tener un hueso, de seguir en el contexto, en fin. Y siempre, esto es una constante histórica, la tragedia nos da cuerpo. O sea, la tragedia saca lo mejor de nosotros, ¿no? Nos permite ser, nos muestra, no lo que somos, que es lo que activamos cotidianamente, sino nuestras posibilidades de ser. Entonces, pero lo preocupante de esta constatación es que sabemos que muchos de los problemas que nos aquejan, de los que hemos hablado en todo el curso, corrupción, impunidad, violencia, desigualdad, desconfianza en el Estado, descrédito de los partidos y de los políticos. Entonces, que todas estas constataciones no pueden esperar otros 30 años, ni 20, ni 10, ni siquiera los 3 años, poquito menos, que falten para las elecciones intermedias, ¿no? ¿Para qué? Para que como ciudadanos nos involucremos en una solución. La Constitución de 17 y la Revolución Mexicana lo que trataban de hacer era de crear una organización política y, por tanto, la figura central era el Estado. Y luego, por ejemplo, Cárdenas, ¿qué hace? Crea la CNC para meter en ese huacal a todos los campesinos controlados por el Estado y a la CTM, a todos los obreros controlados por el Estado. Y luego, Ávila Camacho, la, este, ¿cómo se llama? Cuando crea la CENOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, o la, este, también desde el Estado. Lo que pretendía la Revolución Mexicana y la Constitución era dar vida política, vida estatal, no vida ciudadana. Y entonces, organización al margen de los aparatos estatales. Y es ahí, en esta constatación, que nos transformamos en sociedad civil. Entonces, por todo ello, la apuesta del presidente por un Estado mexicano que se valga solo a sí mismo, no solo es equivocada, sino que es inviable. Porque ya no, tú no puedes resolver ninguno de los problemas de política pública y de política social sin las organizaciones sociales. Gracias. 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 Gracias.